La tradición de los pueblos originarios se siente más vivo que nunca en la Ciudad de México y esto es por festividades como la de hoy, la de los Reyes Culhuacán, el gran carnaval de los Reyes Culhuacán que se celebra este mes aquí en la Alcaldía Iztapalapa. Me encantaría conocer meramente de esta cuadrilla de bailarines, de danzantes, de artistas de la calle saber un poco más de esta tradición, del origen de esta tradición no sé si me podrías platicar un poco del origen de ella. Mira, la tradición viene más o menos desde 1900, o sea, tenemos más de 100 años bailando la verdad no tenemos una fecha exacta. ¿A qué nació? ¿A qué se debe este baile? ¿A qué se debe...? Bueno, tienen más de 100 años haciéndolo, pero ¿hay algún motivo por el que empezó? Se supone que es como una burla hacia los franceses cuando nos maduran. ¿A los franceses? Por eso es que soy ese tipo de... Máscara de barba, lunar, ojo claro. Si te das cuenta, todas las máscaras son tipo afrancesado. Entonces, fue una burla hacia los franceses, ustedes se visten, y lo que noto es que todos son hombres, ¿cierto? ¿Hay algún motivo en especial por que sea así o solo por burla? Pues, pues, que no es así, es como mofarse de ellos. Nada más para mofarse de ellos. Ok. ¿Y qué días, en qué fechas del año, qué días se puede observar este movimiento aquí en Iztapalapa? Aquí en Los Reyes Culhuacán siempre comienza un domingo antes de martes de carnaval. Un domingo, un domingo antes... Un domingo antes de martes de carnaval. Domingo antes del miércoles de ceniza es cuando podemos apreciar esta festividad. Específicamente en Los Reyes Culhuacán se celebra cada año. Este es el último día, ¿cierto? Es donde podemos ver cómo concluye esta celebridad. Pues, vamos a seguir al pendiente de este movimiento. Yo soy Esteban Loza para Acultura TV y nos seguimos viendo en un momento, mis queridos amigos.